Música Traigo sangre sonorense Y por reclave llevo estreses Soy Salazar Música Ya me he ganado el respeto por crédito propio Y me he desplazo de inquieto dentro del negocio Y no se atoran los tiros de mis 38 Solé, Solé Solé el vestido viejo En la playa hasta el 60 En el 60 para el 5 Me miran pasar Música Trabajando como siempre Con el yayo bien pendiente También con el 14 que es mi carna Música Pero en una de las cuestiones no fue tan amable Y me cerraron el paso aquellos militares Y no vieron a través de aquellos matorrales Música El apoyo no ha faltado Y agradezco de antemano Música Un señor muy respetado Es mi primo inayudado Ya sabes que tenemos en el día siempre con él Música Y del señor talazara Que traigo respaldo No soy mucho de problema Pero en ese encargo Música No te olvides Soy estreso Y nos vemos al rato Música Música Música